muy buenos días tardes noches depende de qué horas vean este videito ahora les traemos esta este dúo pack de la línea revelación de master of the universe de la serie de netflix aquí está en este caso es savage himan himan salvaje y viene como plus el orco el orco el brujito el amigo inseparable tenemos con varios accesorios vamos a abrir la caja ahora aquí ya tenemos fuera del empaque a este par en esta revisión vamos nada más a concentrarnos en himan posteriormente en otro videito pues ya le vamos a dar el espacio ahorco como se debe vamos a hacer a un lado horquito antes que otra cosa vamos a hablar de los accesorios trae una lanza en esta lanza pues es simula madera aquí una rama una madera algo en la punta está hecho de piedra con y sujetado con unas lianas está algo primitivo pero pues muy ad hoc con el personaje también tiene un hacha entonces creo que ya trabajaba en el metal como que es incoherente pero pues es una serie que podemos hacer ahí tenemos este detalle pues es color plástico es como un aperlado no sé si puedan ver ahí el brillo es como un azulado así como perla ahí tenemos unos detalles en el mango y el mango en color café ahí está tenemos también la típica espada de greyskull que ya creo que ya tengo como tres creo es que luego trajo una y man trajo una y ahorita el savage trae otra y pues si acumulamos todos los que vienen vamos a hacer una colección de espadas de greyskull aquí tenemos viene con un par de manos extras ya le puse una es con un par de palmas abiertas y un par de palmas de manos semi abierta para sujetar el las armas ahora sí y aquí tenemos a la estrella de esta review que como pueden ver el look si es muy salvaje el cuerpo como todo es muy genérico esto lo que nos vienen entregando en toda esta línea pero pues ya ahorita le aplicaron no sé cómo se llama no sé si es un wash el amigo jc guardado es el que sabe toda esta información y por más que lo repita en sus vídeos no se me graba nada es para él es un es un en una enciclopedia viviente sabe mucho de esto así que pues aquí tenemos la musculatura normal de este himán pero con este esta aplicación de pintura que hace que todas las comisuras tengan ese tono como que marrón que hace resaltar todas las líneas que tiene el molde le resaltan los músculos lo hace ver un poquito más poderoso aquí lo tenemos en la clavícula lo tenemos en los bíceps ahí también en las piernas en toda la figura en toda la figura le hicieron esa aplicación de pintura que en lo particular pienso que luce muy muy bien el tipo con el típico calzón pero pues ya sujetado con una liana porque pues es salvaje es prehistórico y pues todavía no no sé quién sabe no ahí está es un calzoncillo así muy muy burdo quisieron darles de esa imagen ahí está como que la piel doblada y el final de cuentas de un animal muerto con este look este cabe esta cabellera muy 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 larga con esta actitud y esta expresión muy fiera los ojos azules yo creo el diseño fruncido la nariz así como que con facciones duras barbilla partida ahí está articulación de esta figura pues lo de siempre 360 en la cabeza hacia abajo un poco hacia arriba casi nada muy poco movimiento lateral movimiento del brazo 360 no tiene mariposa sube y baja movimiento en el bíceps doble articulación en la mano como siempre está en la misma figura en la misma figura de todas tiene la misma articulación en articulación en el pecho en la cintura en la pierna doble articulación en la rodilla articulación aquí en la pierna en la pantorrilla en el pie lo mismo lo mismo de todas las figuras aquí nada más hay una particularidad este duopack lo compré principalmente por orco porque me gusta mucho este personaje también me gusta como como interfiere ahí en la trama pero viendo este rostro no piensan que se le queda mejor al himán el himán puberto que nos dieron de hecho por aquí lo tengo ahí está este es un himán ya más 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 prólogo más 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 macizo más educado más fino y este es un salvaje observen el telzoncillo con el cinturón aquí y este pues nada más es una leana aquí el look del cabello ahí lo tenemos dijera el amigo contra este guardado con un pedacito esta cabellera larga melena y este ya un poquito ya más más pulcra con un estilo ya más metrosexual así que vamos a hacer el cambio de rostros para ver que cómo se ve ahí lo tenemos a los dos estos claramente no va con este cuerpo ahí está está muy niña todo mundo pero aquí este observen con este este look como lo ven ustedes yo creo que se ve bien se ve mejor este look claro ya sé que no va de acuerdo a la caricatura en la caricatura pues es una melena corta pero viendo la diferencia entre la mala el mal rostro que nos dieron con esta figura y poniéndole este rostro que tiene que tiene el savage yo creo que si se ve bien luce luce como debe de ser un himán poderoso un himán con mucha personalidad ahí están qué opinan ustedes digo que sí vamos a darle un acercamiento yo digo que si se ve bien se ve muy 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 bien pues bueno ya vamos a regresar a lo que estábamos ahí lo tenemos luciendo sus accesorios su hacha y su lanza se mira muy bien este savage después de que lo adquirí me gustó bastante al principio no me no pensaba adquirirlo porque dije en caso tiene pero vi que venía con un orco y pues orco no lo podía dejar pasar ahí está lo agarra en oferta creo que en amazon llegó a estar en 550 520 por ahí ahí aproveché la oferta 500 600 no me acuerdo pero fue una oferta muy 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 buena así que si pueden hacerse de ella pues no lo duden nada más por el simple hecho de traer a orco vale mucho mucho la pena vamos a pasar a la comparativa de tamaños aquí tenemos a matadams ahí en la review pasada y aquí tenemos el ego de los dos de review en el canal y por si gustan darse la vuelta se mira muy 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 bien tenemos aquí a megatron netflix y tenemos a estudios series s s 38 optimus prime para que se den una idea tenemos aquí a dos batman batman de bafflet de ben affleck y el de la batman armored los dos son de mcfarland de 7 pulgadas los dos muy 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 buena línea también de batman y hay nada más para que se den una idea que tenemos a lanzar con himan salvaje como se ve si está un poquito casteles queda un poquito grande estos imán a los origines pero pues tomando de un poquito de libertades y haciendo un poquito de con de contorsionismo si le quiere recomendado este duopac simplemente por tener ahorco en tu poder y poder formar el cast original y ahí pues ya es un plus pues muchas gracias amigos por su atención aquí poquito a poquito completando el cast espero que les haya gustado la figura de este imán salvaje primitivo muy bonito pero sobre todo adquirí este pack por este pequeñín orco muy bonito también chulísimo muchas gracias cuídense un montón dijera mi amigo jc guardado hasta luego y y y y y